Tal vez alguna vez te preguntaste por qué odio tanto a Robles Bueno, se los voy a mostrar de una forma resumida Hola beba, dime cómo te va Ya veo que más por qué me llamas cuando él se va No va a ser igual buscar quién me... En mi teclado, así, pum, acá al lado tengo el LL2 Robles, el LL2 solo está en mando Muévate mi jefa Hola beba, dime cómo te va Ya veo que más por qué me llamas cuando él se va No va a ser igual buscar quién me releva Sé que te molesta cuando me ves con la nueva Baby, uh, 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 uh Nadie me lo hace como tú